¡Rompelo! ¡Rompelo! ¡Yo! Yo! 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 En 3, 2, 1 ¡Aventa yo! Estoy a punto del punto decisivo sin saber por cuáles de los caminos le tiro Yo soy muy diferente a lo que es tu estilo Lo tuyo es la vea, yo tenía al público conmigo Somos distintos si, y tú eres malo Tanto que al final a ti siempre te han inflado Tienes un estilo único, aunque fuese muy copiado Sería lo mismo porque sigues sobrevalorado Valorado, pero tú no puedes conmigo Tú no estás en el punto decisivo Solo puedes tener al público contigo Yo voy tan sobrado que ni siquiera necesito a mis amigos Estás fuera, espera, yo estoy la forma más raspera Tú cualquiera, yo siempre he dado la cara Tú das la nuca, yo doy la conllejo Sí, doy la nuca a estos retrasados Y la de la colleja déjala para otro caso Parguela, claro sí que yo espero fuera Mirando como adentro eres tú quien hace el payaso Inútil, que eres inútil, colega Tampoco te llega y por eso ya vas clave No te han retirado pronto, pero yo te retiro tarde Clásico, se van los que no saben Los que no saben, tú no lo saben Ya sabes cómo va y en verdad tú no la clavas A ti no te haces ni caso, yo soy el payaso Eres el payaso porque sigues comprando mi entrada El rey del circo, yo telecirco, yo duro como el zanco Estos raporitos siempre han sido muy visco Porque en mis dos caminos yo siempre voy, siempre directo Eres tonto, ya de más fogoso, además roroso Y yo en cada batalla, coloso Estás diciendo que eres Henry del circo Eres el primero que llamarte esto circo Está orgulloso Inútil de mierda La verdad, hermano, claro que eres un parguela Eres un retrasado Haces así las manos Yo te las pongo así Y después te pongo el cuatro Última Con el cuatro Tú lo intentas casi que te revienta Hermano, sale siempre en Telecuatro ¿Qué? Tú no me representas Casi que te sienta Porque siempre ha nacido sentado Abierta como un ángulo obtuso Yo despierto Porque la mente siempre la uso Conciertos Lo que yo siempre compulso Tú estás durmiendo Estás muerto Incluso Tiempo 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 Ok Gokai Classic Jurado me lo dais En 3, 2, 1 Tenemos réplica Oye Peña Un ruido para la réplica Ok Ponme el beat, ponme el beat Rápido DJ Pene, DJ Pene no tiembles Empieza Classic En 3, 2, 1 Tiempo Classic contra Wonka Fabricada de Willy Wonka Y cuando quiera yo soy el diablo Porque cada vez que ven mis bazanas Todos siempre pecan Todos pecan Vaya mierda de rima Pero siendo normal te la gritarán todos los días Dice que soy Wonka Gracias por cómprarme el ticket Existe Bren Pero ya quité las días Que vía, te abro los vasos sanguíneos Yo soy el mejor hermano Siempre soy indígena Indio Ya sabes cómo va Ya estoy dando un poco más Porque veo tus ojos rojos Yo soy el colirio Eres el colirio Eso que le quita el rojo al color de mis vicios Gracias mamá Por ayudarme con la quimio Gracias quimio Eres cancerígeno Yo soy lo mismo Te doy colágeno Silencio Siempre llenas tus vicios Nunca se llenan los vicios Siempre estás vacío Siempre estoy vacío Pero clásica honra Que no es de ahora Es de cuando eras crío Esto no es la sorpresa Eres presa de lo que pesa Este desafío Este desafío Cuando eras crío Sigues siendo crío Nada ha cambiado Como que el mundo sigue siendo mío Y cuando quiera Yo estoy buscando el rapper hermano Porque yo ya lo he compartido Lo he compartido Claro que yo soy bueno Pero el clásico Es de los más malos Siempre va de chulo Contra más novatos Pero sale Gonca Y termina gritando Tiempo Gonca Classic Ahora sí jurado En 3, 2, 1 Tenemos otra réplica Vamos, vamos, vamos DJ Pene No puedes más No puedes más A ver qué tienes por aquí 1, 3 Vamos Gonca Empieza tú En 3, 2, 1 Tiempo Yo hermano Claro que le gano Estilo veterano Porque aunque no lo parezca Llevo años Hay un colega claro que me somete Para el poco respeto que me tiene Está gritando Estoy gritando Yo no te gano Porque con el respeto hermano Nací Yo sigo ganando Y cuando quieras Yo sigo con el tiempo Pero nunca yo lo estoy perdiendo Oye, clásico Pasa el tiempo A ver si mejora Oye, Gonca Cuando quieras Pero cuando quiero ahora No lo nota Las rimas lloran Pero esto va a ser la sangre que brota Sangre que brota Tu llamada de emergencia Y entera de urgencia Nunca contestaste a la hora Ya sabes como veo Siempre soy de Cora Mis heridas me duelen Porque nunca curan Mira, tú eres un hijo de puta No existe pregunta Y a mí este chaval Te aseguro que no me preocupa Esa es la teoría del Gonca Estoy valorándola ahora Mientras tú las agujas Última Yo soy el mejor de los mejores Hablé de la aguja Y he aprendido de los horrores Y como soy el rap Soy la peor De tus preocupaciones ¡Tiempo! Gonca y Classic Jurado Con peor rayados Jurado en 3, 2, 1 Se la lleva Classic Incluido para Gonca también